¡Suscríbete al canal! Estaba en la estación. ¿Y pretendes convencerme de que nos lo quedemos? Mañana averiguaré de quién es. Se convirtió... ¡Papá, es un encanto! ...en una historia milagrosa. ¿Ya le has puesto nombre? Sí, invitado temporal. Busca, busca. No, no, la pelota. Se le ha ido la olla. Lo lamento, el perro ya tiene dueño. Voy a trabajar. Venga, vete a casa. Hachi, ¿qué haces aquí? ¿Se ha pasado aquí todo el día? No, 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 ha aparecido hace dos minutos. Es increíble, todos los días. Hachi. Hachi. Basado en una historia real. La fidelidad de un perro. Hola, Hachi. Le demostró a una ciudad... ¿Ese es el perro del que tanto he oído hablar? ...que la amistad puede durar para siempre. Viene todos los días al mismo lugar. Richard Gere. La nominada a un Oscar, Joan Allen. Erika Barry y Jason Alexander. Cuando me hablan de mi abuela y de Hachi, es como si le conociese. Ellos me enseñaron el significado de la lealtad. Que nunca hay que olvidar a alguien a quien has querido. Siempre a tu lado, Hachico. Basado en una historia real. Por eso, Hachi será siempre mi héroe. Hachico.